Negra rara ve, te vi viento ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo honesto Baby Nera rara Ve, te vi viento ando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Lo incondicional Lo incondicional Lo incondicional Lo incondicional